Y aquí estoy, un bebecito otra vez mami, Tito González, el cuco Yo si he sufrido en la vida por amarte tanto, tanto Yo que nunca había sufrido y ahora vivo en un prollado Y las lágrimas y mis ojos pronto se van a secar Y aunque viva con quien viva yo no te podré olvidar Y aunque viva con quien viva yo no te podré olvidar Por eso mi rubia linda, de ti te voy a buscar Por eso mi rubia linda, de ti te voy a buscar Y aunque el camino sea largo, yo te tengo que encontrar Y aunque el camino sea largo, yo te tengo que encontrar Por tu amor yo doy la vida y estoy dispuesto a morir Por tu amor yo doy la vida y estoy dispuesto a morir Y si tú no vienes pronto, no sé qué será de mí Y si tú no vuelves pronto, no sé qué será de mí No sé qué será de mí Por eso mi rubia linda, de ti te voy a buscar Por eso mi rubia linda, de ti te voy a buscar Y aunque el camino sea largo, yo te tengo que encontrar Y aunque el camino sea largo, yo te tengo que encontrar Mami, oye como yo en mi guitarra Me doy sentimiento, porque es que no te puedo olvidar Y como sales, el coco Mami, oye como yo en mi guitarra A ti rubia de mi vida, yo te canto esta canción A ti rubia de mi vida, yo te canto esta canción Porque sabes que te quiero con todo mi corazón Porque sabes que te quiero con todo mi corazón Con todo mi corazón Por eso mi rubia linda, de ti te voy a buscar Por eso mi rubia linda, de ti te voy a buscar Y aunque el camino sea largo, yo te tengo que encontrar Y aunque el camino sea largo, yo te tengo que encontrar Por eso mi rubia linda, de ti te voy a buscar Por eso mi rubia linda, de ti te voy a buscar Y aunque el camino sea largo, yo te voy a buscar